Yo paso por la glorieta, por favor, que cuando yo estoy goleando, me enseñan bien sus piernitas, por eso yo soy culpable, las modas me están cruzando, con estas faldas corticas, lo bueno van enseñando. Soy el bolero, soy el bolero, soy el bolero, que me divierto con lo que veo de las muchachas. Soy el bolero, soy el bolero, soy el bolero, que me divierto con lo que veo de las muchachas. Y esto está sobre el rombo dinámico, y soy el bolero. Y esto está sobre el rombo dinámico.